Hola, Fito. Apareció Fito para saludarlos. Tenía ganas de saludarlos antes que yo. Muy buen viernes para todos. ¿Cómo están? Acá estamos con... Seguimos con las uvas. ¿Por qué? Porque las uvas, les dije que estaban de temporada, están dulces, deliciosas, y las usamos en un montón de recetas. Empezamos por la torta con uvas, después hicimos una ensalada que sorprende con cerdo y uvas, y hoy vamos al postre. Hoy tenemos un postre en capas, trifle, como le quieran llamar, de uvas delicioso, que en instantes les voy a enseñar cómo preparar esas deliciosas plantillas. También les dicen bizcochos de soletilla, hay un montón de nombres que pueden encontrar por ahí. Para nosotros, las plantillas, vamos a ver todos los detalles de cómo prepararla y preparar este delicioso postre de uvas. Antes de empezar a cocinar, les voy a hablar, les voy a dar un consejo, les voy a hablar de Camposur, que saben que son productos elaborados con carne muy fresca y natural. Bien podrías preparar un cerdo, hacerte una comida con uvas, como hicimos el otro día, y después el postre. Estos productos son elaborados con carne fresca y natural, sin hormonas ni promotores de crecimiento. Esto permite obtener alimentos de altísima calidad, más sabrosos y sanos. Tienes jamones, chorizos, frankfurters, salames, cortes de carne de cerdo premium, envasados al vacío y hamburguesas de carne vacuna. Todos los productos de Camposur son libres de gluten. Elaborar productos con carne fresca y natural y garantizar el origen de la carne es lo que los diferencia Camposur de nuestra granja a su mesa. Y acá estamos con todo pronto para preparar este postre incapaz que en realidad es muy sencillo de hacer. Si no tenés horno, no podés estar apurado, busca alguna galletita, alguna plantilla y lo armás sin nada, porque en realidad sin horno me refiero, porque se puede armar perfectamente, porque lo otro que lleva es las plantillas, una crema Santigi, que se hace con crema de leche batida en frío, no lleva tampoco cocción, y después las uvas. Entonces es un postre rápido, de verano, fácil, que si las papas queman, como digo yo, no tenés horno, podés hacerlo perfectamente sin cocción. Así que nosotros como tenemos horno, y acá se trata de enseñarles a ustedes técnicas, vamos a hacer las famosas plantillas, que son muy fáciles. Y les digo, a veces me ha pasado, merienda de los nenes no tengo nada, de mañana me levanto, y quieren algo dulce, porque si no va fruta, siempre va fruta, pero ay mamá, hoy quiero que me manden, bueno, plantillas, es lo único que puedo hacer en menos de media hora. Así que muy rápida si tenés batidora eléctrica. Lo primero que vamos a hacer es separar claras de yemas, porque vamos a hacer un merengue, un merengue sencillo, un merengue francés, que no lleva cocción. Las claras no las voy a poner, hay quien tiene técnica de hacer todos los huevos juntos, yo no uso esa técnica, me parece mucho más sencilla esta, y van a ver qué lindas que quedan. Cuatro claras con sus cuatro yemas. Muy bien, ahí dejamos caer. Recuerden, cuando la clara se nos va de golpe así, es porque los huevos están un poco más viejitos. Si la clara se mantiene bastante formadita, es porque está el huevo bien fresco. Vamos a batir. Como siempre les digo, en casa que tienen más tiempo, ustedes baten un poquito más. Voy a lavarme las manos, que me quedó clara. Ahora, ustedes baten un poquito más, acá estamos un poquito apurados, a veces no nos queda el punto correcto, pero por batir, cuando se trata de batidos livianos, no pasa nada. Pasen igual de largo, es siempre mejor de más que de menos. Vamos a hacer, como les dije, un merengue. Ahí van espumando las claras. Y cuando están, que se llama a punto nieve, es cuando empezamos a agregar el azúcar. Ahí ya las tenemos a punto nieve y empezamos a colocar azúcar en forma de lluvia. Dos tercias tazas de azúcar para estas cuatro claras. Estamos hablando de unos 130 gramos de azúcar aproximadamente. Un poquito menos de dos tercias tazas puede ser también. Y batimos, batimos. Yo acá lo voy a dejar así para mostrarles, pero en casa firme. Que quede bien firme ese merengue. Y ahí vamos. Es fácil este postre, lo terminamos en un ratito. Tenemos el merengue. ¿Qué hacemos ahora? Vamos a ligar un poquito las yemas con aromatizante. Pueden no ponerle nada. La verdad que las plantillas en sí mismas es un bizcochito dulce. No pasa nada. Agregamos todo de una. Nuestras yemas. Es rara esta preparación porque no todo el mundo está acostumbrado a agregar las yemas así. Movimientos envolventes. Acá sí son importantes. Ahí. Les voy a dar un dato también por si quieren multiplicar esta receta. Si tienen balanza. Las plantillas llevan 30 gramos de harina y 30 gramos de azúcar por cada huevo. O sea que para un huevo serían 30 gramos de azúcar, 30 de harina. En este caso son 4 huevos, 120 de azúcar, 120 de harina. Esa es la proporción de siempre. Vamos ahí. Acá sí es importante tamizar. ¿Se acuerdan que el otro día les dije? Yo las tortas, los batidos pesados que llevan manteca, en general no tamizo. Acá sí. Acá quiero que esto me quede aireado, que no se baje, que tenga cuerpo. Y para eso necesito un buen tamizado de la harina. Parte de la yema se me va incorporando ahí también, que no se había mezclado. No importa. Con suavidad, cariño. Y ahí lo voy haciendo. Yo voy a seguir tamizando y vamos adelantando. Y ahora les muestro el resultado final. Mientras les leen la receta, yo sigo incorporando la harina por acá. Ya te leo entonces esa receta, Leti. Dale, Petro. Acá la tenemos. Triple de uvas. Una taza de harina, dos tercias tazas, dos tercias, tercias tazas de azúcar, cuatro huevos y una cucharada de vainilla. Para el Santillí, 500 gramos de crema de leche, una taza de azúcar impalpable, una cucharadita de vainilla y las uvas a su gusto. A gusto. Ahí estoy terminando de agregar Petro la harina. ¿Y puedo probar eso? Claro que sí. Y claro que sí, porque sí. Mirá, ¿cómo te va, Leti? Bueno, con cuidado. Con permiso, eh. ¿Andas bien? ¿Y vos? Acá estamos, enseñando una nueva técnica de cocina, que son las plantillas. Qué rico. Que están buenísimas. ¿Y cómo se termina esto? Una vez que terminamos de incorporar bien la harina, la tenemos que colocar en una manga pastelera. Si no tienen, podría ponerlos a cucharita, sería más como más, les costaría un poco más fornarlas, pero se puede igual. O pueden darle otra forma, más circulares. Te voy a ir ayudando porque veo que estás medio complicada. Por eso. Pará, 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 pará. Con permiso. Ahí está. Esto va a manga y va a una asadera, que lo ideal, si tienen lámina de silicona, yo siempre les digo, es lo mejor. Y si no, es mantecada y enharinada. Está pronto. Mirá. Vamos a pasarle una manga y vamos a formar las plantillas. Avísame que... El horno. Esto ya está. Esto está todo. Todo te lo ponés en menos. No, no, eso no, pará. El vaso no. Esto va a un horno de 180 grados. Es muy, muy rápida la cocción de las plantillas. Capaz que... Si se pasan quedan feas, pues quedan secas y en 10, 12 minutos están listas. La vamos a dejar por ahí porque igual tenemos masa nos da. Importante. Si queremos que queden más impermeables, más sequitas, ¿qué lleva arriba? A ver, Colo, ¿qué estás opinando? Agüita impalpable. Bien. ¿No se le tira agüita? Agüita no. No, azúcar. No, azúcar. Azúcar impalpable. No, azúcar impalpable y después yo la salpico con agua y le vuelvo a poner azúcar impalpable. No sé por qué, pero lo leí de un lado. No lo había escuchado. Con la otra azúcar habíamos contado de que se pega y que se hace una... No, esta así. Ahí va. Por favor, me las hacen todas del mismo tamaño. No, lo dijo ella. ¿Verdad? Tú no dijiste lo del azúcar, que en alguna no se puede echar. Yo me quedé esperando porque digo, capaz que escuchó de Lucas algo, che. No, de Lucas. Yo no me acuerdo de haber dicho... Sí, lo dijo, azúcar impalpable, sí, pero que no le vas a echar el otro azúcar, ¿verdad? Bueno, podría. Es más pesado el otro azúcar, ¿no? Yo voy a probar una uvita de... Bueno, mirá cómo terminamos, Petro. Sí, ¿por qué no? A todos me piden uvas. Uvas sí podés. No, no. ¿Viste? Bueno, esto se lleva a horno y el postre en capas se arma con una crema santi-chic, que en realidad es batir crema de leche con azúcar impalpable. Qué rico. Muy fácil. Ahí. Quedaron divinas. Esto va a quedar precioso en el horno, un poco doraditas. Se arma el postre en un vasito que tengan, que se haga lindo. Y si no tenés vasito y querés hacerlo más familiar, después se destruye, pero lo podés hacer en un bowl y lo hacés más grande, como para toda la familia. Mirá cómo queda esto, mirá. Divinas. Las tengo que probar. Y bueno, dale. Bueno, me voy a sacrificar. Esto es para que vea Daniel y para que vea Pito. ¿Queron ricas? No, no está mal. ¿Verdad que sí? No, no está mal. Pito quería probar, viste que se... Pero dice que está a dieta. Ah, no puede. Bueno, muy fácil este postre para hacer en familia. De mi parte, como en este lugar de madre, que siempre me gusta hablarles desde ese lugar, hoy es un día para hablarles a ellos, porque desde abajo es donde vamos haciendo todos los cimientos y está bueno hablarles a todos los peques, niñas y niños, de la igualdad de oportunidades, de la corresponsabilidad, de cómo significa en nuestra casa, dividir las tareas, no compartir, no que me ayude dividirlas, que sean parejas, que sea un equipo. Y está bueno hablarles del respeto, de un montón de cosas y de todo lo que implica este día para reflexionar. Porque es eso, es un día para reflexionar, así que los invito a todos a hablar mucho en casa del tema, pero también no solo este día, ¿no? Con el ejemplo durante todo el tiempo. Todo el año. Amigas, amigos, ahora nos vamos al móvil con Pablito. Vamos a ver si nos sorprendes de algún lugar. ¿Dónde está Pablito? Ah, vamos a verlo. Vamos por ahí.